qué onda coyote espérense muy bien el día de hoy les voy a pedir que tomen asiento ya que les traigo un vídeo bien cargado de ricolinas noticias de esas noticias que te pondrán de punta a los pezones ya que tenemos demasiada información de la secuela animada de spider-man across the spider-verse y del universo aráneo que prepara el amo y señor sony pictures también noticias del chimichangas y más por lo cual te voy a pedir que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo porque te garantizo que te va a gustar pero antes de dar inicio sólo quiero recordarles que aún puedes participar en el sorteo de dos pop y para participar es muy sencillo sólo tienes que seguirme en todas mis redes sociales estar suscrito aquí al canal de youtube activar esa campanita dejar tu buen like en este vídeo y luego de haber hecho todo este procedimiento dejármelo saber en los comentarios con la palabra secret world así me estarán dando cuenta que estás participando recuerda que todo el mundo participa y el ganador lo daré a conocer muy pronto pero ahora sí sin más guará guará te voy a invitar que te pongas cómodo y comenzamos ya saben cómo es esto primero empezaremos este vídeo con un par de noticias breves para calentar motores ya que está sonando muy fuerte en las calles que un especial del personaje de centro estaría dentro de los planes de marvel estudios y se firmaría a la par del proyecto de the thunderbolts también se dice que más charman estaría encargada de hacer un especial del personaje de silver surfer que debería estrenarse antes del proyecto de fantastic form también se ha revelado la sinopsis de la serie animada x-men 97 la cual dice de la siguiente manera estor y wolverine intentan continuar con los x-men magneto entra y quiere dar un paso al frente por charles xavier sinister entra para tratar de acabar con los x-men de una vez por todas listo recordemos que la serie animada x-men 97 tendría lugar meses después de que xavier se fuera al espacio con hilandra y de acuerdo con el portal de hollywood report en esta ocasión ha revelado que la nueva estrategia de marvel estudios es sólo estrenar dos series por año todo esto para poder trabajar en la postproducción y este año le tocaría a la serie del mentirillas y secret invasion la segunda temporada del mentirillas se estrenaría a finales del verano específicamente entre agosto y septiembre y no en junio o julio como se tenía planeado el objetivo de disney es estrenar la serie secret invasion en mayo con seis episodios y el tráiler de la serie debería estar pronto a llegar además marvel estudios ha fichado a evan bolter para trabajar en los reshots de la serie esto con respecto a la serie secret invasion con respecto a la segunda temporada de la serie de mentirillas está sonando en las calles que el actor que un que interpretará un personaje llamado oro buros si oro buros quien en los cómics representa a dos serpientes comiéndose la cola la una a la otra en forma de círculo o infinito en algunas ocasiones representa un ciclo que se repite múltiples veces esto lo llevaríamos a la serie jugando con el tema del tiempo que representa la tv y can el conquistador y según se revela que el mismísimo presidente de marvel estudios kevin figui fue quien contrató al actor kiwi kwan para unirse al ncu esto tras ver su trabajo en everything everywhere all at once además también se dice en las calles que la actriz craig dickie interpretaría a una general malvada que ordena a sus soldados ex agentes de la tv a depurar líneas del tiempo creadas después de la muerte de aquel que permanece y no sólo eso sino que también se dice que el actor jonathan mayor aparecerá en al menos tres episodios de la segunda temporada también tenemos un poco de información de la segunda temporada de la serie animada what if ya que se ha revelado el primer vistazo al nuevo look que tendrá ella en la segunda temporada y además tendremos un nuevo personaje llamado caori esto lo sabemos gracias al primer vistazo oficial de este personaje original de marvel estudios y también se ha revelado la sinopsis de su capítulo la cual dice de la siguiente manera el tesseract adquiere una nueva vida y mitología transformando un lago en una puerta a las estrellas y llevando a caori una joven mohawk en una búsqueda para descubrir su poder además también se dice en las calles que la segunda temporada de la serie podría estrenarse en el primer trimestre del 2024 o sea como por allá de enero o marzo y de acuerdo con el insider daniel rpk en esta ocasión ha revelado que la serie animada what if acabaría luego de la tercera temporada así es luego de la llegada de can el conquistador para marvel estudios no tiene sentido contar más historias de la serie no saben cuánto es sacrificado pero no todo es desgracia que según las calles la serie animada espalda freshman year sigue en desarrollo por parte de marvel estudios y podría estrenarse a finales del 2024 yo en lo personal pienso que este proyecto no tiene ningún sentido estrenarse ya que no contará la historia de origen del spidey que forma parte del lc sino más bien contará una historia de otro universo para eso ya tenemos la serie animada what if pero por otro lado como todos ya sabrán hasta este momento el rodaje de la serie dare the ball board again ha comenzado en new york y el actor john bertal está más confirmado para regresar como punisher en la serie pero una vez más no todo es color de rosa con el elenco de la serie y es que de acuerdo con el portal de hollywood report en esta ocasión ha revelado que el actor helden hanssen y la actriz devora handwall no regresarán como freddy nelson y karen pay para la serie por el momento se desconoce si ambos personajes serán recasteados o eliminados de la historia pero a estas alturas y todo indica que marvel estudio sólo estaría interesado en personajes específicos de la extinta marvel tv esta sería la lista charlie cost como daredebol john burnham como punisher kristen raider jessica jones claude bennon quake jessica hannwick se convertiría en iron fist y lírica o cano nico minuro esto con respecto a proyectos para estrenarse en la plataforma de disney plus ahora pasando con proyectos próximos a estrenarse en la pantalla grande al parecer y todo indica que disney quiere al portación y al rey de talocan ya que de acuerdo con el portal de wrap un analista de wall street planteó la posibilidad de que disney tenga como objetivo asegurar los derechos de dos personajes de marvel en poder de con cats por supuesto hulk y namor como parte de una venta de su participación del 67% en hulu el analista de city jason vicine que tiene una compra en las acciones de disney dijo en una nota a los clientes que los resultados más recientes del gigante del entretenimiento lo dejaron pensando en deshacerse de hulu bajo un acuerdo del 2019 disney puede comprar el 33% restante de concas en hulu ya en enero del 2024 y concas puede exigir que disney lo compre y de acuerdo con rumores en las calles la serie de agatha coven o que está en estado de tbd es decir están decidiendo qué hacer con ella pueden cambiarla de serie a especial o cancelarla pero la preciosa elisabel olson demuestra lo contrario ya que en una reciente entrevista con el portal de online le preguntaron si scarley wish volvería a la serie agatha coven o que os revelando lo siguiente y esta no sería la primera vez que la preciosa lizzie demuestra su deseo por volver a interpretar una vez más a la brujita ya que anteriormente durante la confes calm reveló que ya terminó su descanso como scarley wish y quiere volver lo antes posible pero lizzie reveló que no podía compartir nada porque puede spoilear algo pero ¿qué futuro historia de Wanda quieres? bueno, sinceramente si te hubiera dicho exactamente lo que quiero creo que podría spoilear algo porque Kevin 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 Feige también más rumores en las calles aseguran que marvel estudios habría agregado en su calendario de producciones las siguientes pelis shanshi 2 eternal 2 y doctor strength 3 y ya rumores en las calles indican que marvel estudios decidiría seguir confiando en el amo y señor saint y le dará la dirección de doctor strength 3 y se espera que doctor strength 3 llegue a los cines en febrero de 2026 que de hecho ya que estamos hablando del doctor extraño según en las calles la principal amenaza de khan el conquistador en avengers de khan dynasty y en la saga multiversal sería doctor strength y el enfrentamiento final serían un strength versus khan como lo fueron iron man y Thanos en infinity war y esto es lo que dice la información el enfrentamiento final explorado que conduce a las próximas películas de los vengadores enfrentará a doctor strength versus khan el conquistador en los lados opuestos de la batalla por venir tanto strength como khan servirán como los juguetes claves para cada equipo este enfrentamiento es comparable a tony star versus Thanos en avengers infinity world y avengers endgame sin embargo el detalle distintivo que separa esta historia de la que se contó con tony star y Thanos es el papel que asume khan en este enfrentamiento la perspectiva de khan y el ángulo de marvel el estudio querrá presentar al público es que él es el héroe que intenta salvar el multiverso de su mayor amenaza hasta la fecha doctor steven strength y después de lo visto en multiverso magnés el cambio de doctor strength sería convertirse en sinister strength en todos los universos así como khan con inmortus de hecho después de lo insinuado por red richards del actor john krasinski strength es el verdadero peligro del multiverso la mayoría de las incursiones serían creadas por strength y el comienzo del fin sería strength creando una incursión para su propio universo 616 y en una reciente entrevista el escritor de khan dynasty jeff slovenel confirmó la participación de los personajes de hawkeye daddy devil y moon night en avengers de khan dynasty y la actriz florence y leticia wright tendrían un papel importante pero aquí no termina la información ya que de acuerdo con my time to shine hello tom holland tendría un papel protagónico en avengers de khan dynasty de acuerdo con el portal tom firmó un nuevo gran contrato en secreto con su sony pictures y marvel estudios y es más que obvio que spiderman 4 llegará antes de avengers secret world además todos los personajes principales de la saga del infinito se eliminarán de la narrativa del ncu de forma temporal o permanente al final de la fase 7 u 8 al parecer avengers de khan dynasty y avengers secret world será una especie de reinicio o reboot para el ncu esto sucedería en 2028 con avengers secret world la cual se dividirá en dos partes si ya que rumores en las calles nos indican que marvel estudios estaba teniendo conversaciones muy muy tempranas para dividir avengers secret world en dos partes y además de un posible retraso que de hecho en una reciente entrevista con marvel punto com papi toby maguire afirmó que si le proponen volver como spidey en un futuro no tendría ningún problema en hacerlo y esto fue lo que papi toby dijo me encantan estas pelis y me encantan todas las series diferentes si estos tipos me llamaran y me dijeran aparecerías esta noche para pasar el rato y hacer el tonto o aparecerías para hacer esta película o leer una escena o hacer una cosa de spidey sería un sí porque porque no querría hacer eso ojito que en avengers secret world no estaría tan descabellado ver una vez más a papi toby pero por otro lado y antes de pasar con las suculentas noticias arágnidas la actriz emma corin publicó una imagen junto al chimichangas confirmando que tendrá un papel protagonista en deadpool 3 hasta el momento no se sabe qué papel interpretará la actriz pero los rumores en las calles apuntan que se trata del personaje de danger recordemos que en su momento el actor ryan rey nos nos mostró un cómic en donde aparece este personaje además el papucho de hugh jatman confirmó que interpretará a dos versiones de wolverine en la peli y esto fue lo que dijo el actor incluso será un doble papel ryan y yo somos amigos desde hace 20 años nos divertimos mucho juntos estamos rodando este verano por eso estoy tan feliz de estar ahora mismo en parís y poder disfrutar de la gastronomía francesa porque muy pronto tendré que seguir una dieta estricta para rehacer el cuerpo de wolverine pollo al vapor y brócoli además el actor patrick stuart reveló que está esperando la llamada por parte de marvel estudios para volver una vez más como el profesor javier pero en esta ocasión en deadpool 3 y al parecer el actor ian malkieland ya habría grabado escenas en secreto para la peli y de acuerdo con el portal de comic circus deadpool 3 será el primer proyecto del ncu en el que el multiverso alcanzará un punto de ruptura y las acciones de deadpool afectarán al ncu en conjunto como punto focal y al parecer siguen existiendo cambios de planes dentro de marvel estudios y deadpool 3 sería la encargada de cerrar la fase 5 del universo cinematográfico de marvel y ahora sí pasando con noticias arágnidas primero lo primero ya que está sonando muy fuerte en las calles que la actriz ana de armas estaría en la mira de sony pictures para protagonizar uno de los grandes proyectos que prepara sony pictures el muerto junto al muerto y de acuerdo con jeff snyder la peli wonder woman dirigida por olivia wilder tiene luz verde por parte de sony la actriz cigni cigni sería la encargada de ser la protagonista viéndola por primera vez en madame web como julia carpenter recordemos que el personaje de camperter ha sido madame web y la segunda spider woman en los cómics y el rodaje comenzará el próximo año además se dice en las calles que la actriz emma robert y su personaje en madame web no tendrá poderes por lo cual ya se especula que el personaje que interpretará sería la mamá embarazada de peter parker y recientemente el actor son hardy vía instagram con este clic confirmó que la tercera entrega del parásito digo ven un 3 ya está en preproducción además brady recientemente reveló que sony ha puesto en marcha una serie live acción de spider magnoil para la plataforma de amazon la serie sin título hasta el momento seguiría a un superhéroe mayor y pardo en la ciudad de new york de la década de 1930 una persona con conocimiento del proyecto reveló que el programa se ambientará en su propio universo y que el personaje principal no será peter parker este es el segundo proyecto conocido basado en los personajes de marvel controlados por sony en amazon prime video y mgm plus anteriormente se anunció que amazon estaba avanzando con la serie decir spider society con la showrunner angela cam y recientemente los actores william defaul y alfred molina revelaron que no descartarían interpretar una vez más sus personajes que de hecho el actor caran sony será el encargado de darle voz a pavi prajakar el spider-man de la india en la peli de spider-man across the spider-verse y como ya todos sabrán hasta este momento la peli animada spider-man across the spider-verse ha retrasado su fecha de estreno un par de ocasiones pues de acuerdo con el periodista jess snader la principal razón del retraso de la secuela fue por incluir a ton en la peli que de hecho hay grandes posibilidades de que miles morales caiga en un universo live action y esto fue lo que se dijo he oído que parte del retraso de across the spider-verse es para meter a ton holland en esa peli y que una de las dimensiones a las que miles podría caer termine siendo una dimensión live action con el spider-man de ton al parecer sólo veríamos un miles animado en un mundo de acción en vivo pero una vez más no todo es color de rosa ya que después el insider daniel rpk reveló que ton finalmente no tendría una participación en la peli pero agregó que la peli hará referencias a lo sucedido en spider-man no way home y los personajes harán referencia a que algo malo sucedió en el multiverso debido a un cierto evento y el lío que causaron un doctor extraño y el niño nero pero después el mismísimo insider daniel rpk reveló que la peli tendrá segmentos live action y en esa parte estarían incluyendo la aparición de ton holland como spidey ahora yo solo quiero decirles que por allá del 2018 2019 el propio actor ton reveló que si había grabado escenas para la primer peli animada pero al final estas escenas no vieron la luz y en una reciente entrevista con imperio online le preguntaron a emmy pascal sobre la posibilidad de ver al espacio de ton en across the spider verse respondió que no comentará nada sobre eso pero puede decir que a ton holland le encantan estas pelis además agregó que para una peli live action de mayos los fans tendríamos que esperar un par de años más para ver qué hacen ojo esto sobre una peli del personaje de mayos no sobre un cameo dentro del ncu pero hasta aquí le vamos a parar con este vídeo yo solo quiero preguntarles qué opinas tú al respecto de toda esta información déjamelo saber en los comentarios ya sabes que este es un país libre es un país libre no país libre de renta y no olvides pasarte por el demás contenido del canal que te aseguro que te va a gustar saludos para segunda vida mal con gadiel alexander axel jinso y arte mi nombre es tiki morantes de cartolandia y nos vemos en nuestro próximo vídeo adiós vámonos perras Gracias por ver el video.